Se empiezan a ver un poquito las virtudes de este formato No estás peleando por una serie, estás peleando por rascar puntos Si te llevas tu nexo, pues ya no fue un día tan malo Sumaste un puntito y si te llevas los dos, pues ya caminaste el doble Realmente no siento que Isuru, si le datean, sea como un clásico en sí Obviamente es el otro equipo argentino que tenemos en la liga Entonces obviamente le queremos ganar Sentimos que somos mucho mejores que ellos, así que vamos a buscar el 2-0 Bugax no tiene hechizos de invocador, asesinato para Leviatán, para Gax Que se prepare un flick, que le trabucan esto y que va a ser un jungle gap La verdad no fue el comienzo esperado para nosotros Siento que lo que veníamos practicando no se vio muy bien reflejado en el stage A pesar de que en lo individual con Fike, siento que jugamos bastante bien Ahora solo falta encontrarnos como equipo y demostrar lo que hacemos en scrims Nosotros vamos a hacer otro juego, creo que Corma es bastante una incógnita Porque no tuvimos ni un juego de práctica contra ellos Ni tampoco lo pudimos ver en el stage O sea, los juegos ahora donde les damos a hacer como las primeras impresiones que vamos a tener de ellos Así que hay que ver los juegos y jugar a otro juego Porque creo que tenemos mejores jugadores y vamos a ganar 2-0 Bugax respeta mucho al equipo, claramente vienen de ser campeones 3-0 contra el R7, muy respetable, un papel decente en MSA Y quizá después pasa lo que pasó Pero no son invencibles tampoco Al final siento que todos en esta liga tenemos un nivel un poquito similar Entonces siento que sí les podemos ganar Lo de control, Zeo se queda sin maná El daño escasea completamente a las filas de Residente Aguantó lo que más pudo Summit, pero finalmente cae Complicadísimo el panorama para el Alcoiris Ahí está Estral, ahí está Estral Asesinato triple para Snacker Exterminio A favor de Estral Afectarme a Infilt Y es como un equipo mal, la verdad O sea, yo le quiero ganar a todo el equipo de la liga Siento que aunque haya estado en el equipo de ese 3 años No me va a hacer como tenerles piedad o algo Simplemente les quiero ganar 2-0 para tenerlos dos juntos